¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bappi, esto es maconete de bobo desde Teza! Estamos bailando al 50owser ¡Dala para acá Junior! Este cabrón a las malas quería poner el banchi este sacarlo de original está poniendo bumper, vajillas, el motor va para afuera ahora vamos a bregarlo y hay movimientos en las pibas y largo hay la gente y tu papi a ver que gastar a ver un video ahí al banchi es una pinga es una pinga es una pinga estamos activos, los quiero hoy llevo a Cora llegando el blastercillo se va para la calle, está ilegal PR en la casa, puñera Ponce en la casa Moñaño estamos activos, el combo completo Junior, dime algo Ponce en la casa, ella mismo está de venta la KTM la KTM va para la venta ya pronto, estamos pendientes aquí está la 500 TORRI Carlos aquí está la aparata Carlos, llegate a la aparata cuidado este que no quiere salir el cabrón todavía no me han llegado las bollas NO POR ni en la casa después se va a hacer ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Métete por ahí para allá! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya mismo! ¡Vámonos! Después de la guagua blanca yo creo. Derecho o el lado. Derecho. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!